¿Qué es el padre José Antonio Fortera? Él es un padre de la iglesia católica, apostólica y romana. Que no vengan a decir que no es un padre, que esto, lo otro, que no es católico y aquello. No sé si lo vieron, si no lo vieron, yo lo tengo colgado en YouTube y también mi canal de YouTube es Aure Pablo. O lo pueden buscar en el Instagram mío que es Pablo Piso Aure o por el Twitter que es arroba Pablo Aure. Ahí lo buscan y ven qué fue lo que dijo el padre Fortea. Bueno, el padre Fortea, palabras más, palabras menos. Lo que habló clarito, lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, el derecho que tienen los pueblos a rebelarse contra el opresor. Muchos dicen no, sobre todo la oposición venezolana y algunos que dicen busquen el diálogo ya en Cuba. Imagínense ustedes, diálogo en Cuba con más de 62 años de tiranía. Y aquí vamos por ese camino. Ya llevamos 20 y pico de años bajo el mismo libreto de Castro. Y aquí hay una oposición, algunos quizás de buena manera, quizás algunos ingenuos, pero otros cohabitadores, otros que son la pata de la mesa de sustento del chavismo durante mucho tiempo. Y el castrochavismo durante mucho tiempo que dicen no. Cuidado, que hay que hablar todo es por elecciones. En elecciones salimos de esto con la salida pacífica y tal y qué sé yo. Y el padre Fortea dice claro, todo eso hay que intentarlo, pero cuando se intenta y no se puede conseguir nada. Hay que buscar medidas radicales. El habla inclusive el derecho a la legítima defensa. Por ejemplo, cuando uno ve unos ladrones, unos asesinos entran a su casa y ustedes como si no lo pueden convencer al asesino, qué hacen? Si van a matar a un familiar suyo, ustedes qué creen que pueden hacer? Bueno, ejercer la violencia, ejercer la violencia para precisamente, bueno, solucionar ese problema de secuestro, de robo, de atraco, de lo que sea. Así el padre Fortea allá. Él da ese mensaje con relación a los sucesos de Cuba. De verdad que yo me emocioné mucho cuando vi ese pueblo salir a las calles porque 60 años sometidos y que primera vez que se haya levantado, se hayan llenado algunas plazas, hayan marchado. Él decía, mire, si hay que llenar plazas, imagínense ustedes para un católico, él es experto en demonios, es decir, es un exorcista, es un cura que conoce al demonio y prácticamente en Venezuela y en Cuba quienes están dominando son los demonios. Entonces hay que aplicar fuerza, convencer al familiar del militar, convencer al militar, al policía, esto que que se ponga del lado del pueblo. Y bueno, si eso cuesta sangre, costará sangre, dice él, que así mismo lo dice él. Ok, y con muchos argumentos, argumentos. Imagínense ustedes católicos, porque aquí muchos dicen, oye, Pablo, cómo vas a decir eso? Por eso lo venimos diciendo hace años nosotros, pero tenía que decirle un cura para uno sentirse como, oye, mejor, porque no puede ser que uno está tan, tan, tan equivocado. Si eso lo dice la lógica, inclusive uno de los derechos. Consagrados en la primera constitución francesa era que el primero de los derechos de los pueblos es rebelarse contra el opresor. Y aquí el que se revela contra el opresor lo consideran como enemigo número uno de la tiranía, desde luego que lo tienen que considerar enemigo número uno, porque la tiranía lo que quiere es a puro esclavo, a puro sumiso, a pura gente que esté sometida a lo que ellos digan. Mientras tanto, imagínense ustedes, Cuba, 62 años con el mismo gobierno, la misma hambre, el todo. Bueno, personas que se han tenido que ir aquí en Venezuela por el mismo camino, por el mismo camino. Cuidado si no estamos ahora peor que Cuba, con las escuelas destruidas, los profesionales casi todos viéndose, los profesionales que no ejercen su profesión, sino que se dedican a otras actividades, porque es un mercado de trabajo. Ajá, ya dicen Cuba, tremendo, la educación de maravilla. Sí, tenemos médicos reparando carros, médicos reparando zapatos, limpiando techo, haciendo lo que sea, pintando. Abogado, bueno, abogado ni se diga, maestro, lo que sea, porque no ganan absolutamente nada, no pueden vivir, no de su profesión no viven. Viven es de otros oficios. Así que no me vengan con el cuento de que Cuba era el país más avanzado en educación, en salud. Se está muriendo la gente también por demengua en los hospitales. Eso es una falsedad. Aquí la peor plaga que puede existir en el mundo es el comunismo. Eso que estamos viviendo o que se está viviendo en Cuba, que se está viviendo aquí en Venezuela, que se está viviendo en Nicaragua. Y hay que alertar a los hermanos colombianos que no dejen que caiga esa plaga ya, porque de verdad, para sacarlo, tendrá que ser a la fuerza. Uno dice eso y dice, no digas eso, Pablo, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, yo estoy diciendo apoyado en lo que está diciendo el cura Forteja o es mentira lo que dijo el cura Forteja. Los invito a que lo vean, a que lo escuchen. Es un católico joven, bueno, tiene 50 y nació en el 68, creo que en octubre, noviembre del 68, tiene 52 años. Cura extremadamente estudioso, es teólogo, es doctor, porque hay un tipo que conoce al ser humano, a la cristiandad, al catolicismo. Y plantea eso, que si tienen que llenar varias plazas de gente tendidas, que se llenen, pero es necesario. Hay tiempos de guerra, dice él, y tiempos de paz. Y bueno, si se justificaban antes tantas, tantas guerras, tantas guerras, ¿cómo no se va a justificar ahora? Por supuesto que se justifica, por supuesto, se justifica y por razones válidas. ¿Qué razón más válida que es la libertad, la vida, la alimentación? Son justificaciones que nadie, nadie, nadie puede oponerse a ellas, al menos nadie con sentido lógico. Tarde o temprano eso va a ocurrir en Venezuela, eso va a ocurrir en Venezuela, porque este río, cuando en verdad crezca, se desborde, va a retomar sus causas naturales. Y el cauce natural de los ríos no lo pueden embaular por mucho tiempo, no lo pueden desviar por tanto tiempo. Aquí mandan saludos, soy Luis Damián, desde Ciudad de México, apretado abrazo para todos ustedes. Bueno, este era el mensajito y quiero que vean, escuchen al padre José Antonio Fortea, búsquenlo en cuanto a la situación de Cuba. Un mensaje, yo lo tengo en mi cuenta Twitter, arroba Pablo Aure, lo tengo también en el canal YouTube, Aure Pablo, que lo tengo en la cuenta Instagram, Pablo Piso Aure, búsquenlo, búsquenlo, para que se sientan con argumentos para rebelarse contra el opresor. Ok, punto. El que quiera discutir y el que diga esto, esto no es así, vamos, no, vamos a acudir, no tenemos armas. Claro que no tenemos armas, no tenemos armas, pero es un derecho natural buscar como sea, donde sea, y hasta que uno pueda, el derecho que uno quiere es vivir en libertad, o no. Bueno, aquí les dejo esto, amigos míos, y espero que escuchen al padre José Antonio Fortea, caso Cuba. Gracias.